Chanti Cooper fue una exitosa empresaria quien, en Orlando, Florida, fue localizada sin vida en la bañera de su casa por su esposo, David Trunks. La pareja se había conocido en una aplicación de citas y se habían casado en el 2017. Todo parecía ir maravillosamente, pero en abril del 2018, Dave, angustiado, notificó al 911 que había encontrado sin signos vitales a su esposa dentro de la bañera. El hombre contó que salió a pasear a su perro y al regresar consiguió a Chanti flotando, la sacó y la colocó en el piso para tratar de revivirla, pero ya era muy tarde. Sin embargo, los investigadores habían hallado la bañera y el piso totalmente secos. Además, la dama presentaba diversas lesiones que la autoxia reveló que habían sido ocasionadas por un objeto contundente y, también, la mujer había recibido presión con las manos en el cuello que le ocasionaron su deceso. El sujeto fue detenido y, en octubre del 2023, fue condenado a cadena perpetua.